hola amiguitos de youtube bienvenidos a otro video mas en tecnofanatico mx bueno el dia de hoy les traigo una nueva rom que ha salido hace si no me equivoco el sábado en la noche salio y bueno les estoy hablando de lo que es la bin start en su version numero 6.0.1 ya sea la version de android y bueno que tiene distinto o diferente esta custom rom es como la verdad que yo en la persona la siento mas optimizada que pacman rom o teamseek y ahi se da un buen tiro con lo que es reaction remix y bueno como podemos ver funciona lo que es el lector de huella digital vamos a ver que se desbloquea sin problema alguno bueno algo que es importante comentar en este rom es que carece de lo que son los gestos para activar la camara o la linterna entre otros y bueno porque me gusta esta custom rom pues sencillo porque bueno es similar a lo que es a la a la teamseek pero esta con un poquito mas de personalización ya que nos permite modificar lo que es el nadbar habilitarlo en este caso o bueno cambiar lo que es el tipo de nadbar para configurar las funciones que queremos que tengan en el nadbar es bastante sencilla de configurar aunque debo decir de comentar que tiene muy poca personalización pero algo que totalmente es un plus es que tiene el apartado de temas en este caso yo tengo bueno puesto el shui de sm12 pero es totalmente compatible con esta version y bueno igual la otra cosa que podemos modificar es el notification y los iconos del dragware osea estos aquí los he puesto por cuatro para que no para que se vea a mano la persona me gusta mas mas así y bueno esta custom rom ya viene ruteada vamos a hacer unas pequeñas pruebas de audio como pueden para que vean mas bien que funciona todo como pueden ver como pueden ver tiene un efecto muy cool en lo que es en el nadbar cuando estas reproduciendo la música y algo igual que me gusta es que esta custom rom también te permite instalar lo que es la cámara stock de motorola por si no te gusta pero la que viene por defecto pues bueno con esta vas a poder configurarla a obtenerla a tu gusto este funciona bien mi teléfono es un dual sim por lo cual no hay pérdida de e-mail o algo asi por el estilo te aparecen los dos bueno es totalmente compatible con todos los modelos y bueno este a grandes rasgos esta es la Beanstalk como podemos ver esta en una versión 6.25 podemos ver que manejamos Android Marshmallow sencillo bueno y bueno a grandes rasgos esto es lo que es la la rom no cambia bastante a las demás pero en bueno en la gestión de la ram pues siento que se considera bastante bien ya que me deja casi 600 megas de ram libre ya teniendo toda la aplicación de facebook que es la que consume bastante bueno ahora vamos a hacer una pequeña un review o se podría llamar asi de como instalar esta custom rom la verdad es que si esta bastante cool y algo que me gusta es que el rendimiento es bastante bueno se podría decir que se asemeja bastante a stock lo que me viene dando de 6 horas a 7 horas de pantalla bueno eso en mi caso la verdad es que yo estoy bastante bastante a gusto con esta custom rom y bueno algo que les debo de comentar es bueno es que si les gusta mi launcher estoy usando el nuevo launcher en su versión 5.0 en la beta si no mal me equivoco 3 es bueno es muy similar a los pixel launcher y bueno no vamos a perder mas el tiempo y vamos a hacer el como instalar la custom rom por eso vamos a reiniciar en modo recovery damos clic en aceptar y vemos podemos ver que bueno que esta cuando vamos a reiniciar esta personalizado con con bien install eso es bastante la persona me gusto bastante y bueno que vamos a esperar a que reinicie el método de instalación es totalmente igual a las demás ya estoy pensando o dudando en mostrarles como instalarlas porque bueno aunque tambien no esta de mas verdad pero pues el método de instalación es igual en todas bueno como podemos ver aqui ya esta vamos a darle clic en wipe y vamos a darle clic en advance y aqui si o si siempre les digo que tenemos que marcar estas 4 opciones una vez que las marcamos vamos a deslizar para hacer el formateo de nuestro equipo una vez que ya lo tengas realizado vas a ir a install y vas a buscar lo que es la custom rom en este caso aqui tengo la binstalk vamos a dar en agregar mas zip y vamos a seleccionar lo que es las open gaps en la personal siempre siempre recomiendo las pico ya que he leido en otros foros que tienen problemas con las mini o las nano o algo asi pero en la personal siempre recomiendo lo que son las pico una vez que ya tenemos seleccionados los dos paquetes deslizamos y listo se comenzara a hacer la instalacion y una vez que se haga la instalacion nos vamos a dar clic en reiniciar reiniciar system y ahora vamos a esperar a que inicie la custom rom esperemos esto se debe tomar un poquito de tiempo aqui algo muy importante que tengo bueno que comento en todos los videos es que el primer boot puede tomar entre 5 a 10 minutos asi que bueno por si les lleva ese tiempo pues no se asusten es completamente normal y bueno esperamos a que inicie como pueden ver el tema que tengo aplicado de CyanogenMod pues viene con una boot animation la verdad me gusta bastante pero la de bien install también esta bastante buena bueno solo queria mostrarles en cuanto tiempo se demore en iniciar el telefono y aparte bueno ahorita les voy a comentar algo mas es que tambien viene con ya kernel auditor integrado para que? para que tu puedas modificar las frecuencias de los procesadores a tu gusto y aqui bueno les queria comentar bueno ya inicie el telefono sin problema vamos a poner nuestro pin listo bueno como pueden ver aqui esta vamos a configuraciones nos vamos ahi que dice kernel audit damos click y nos va a permitir configurar lo que es las frecuencias de nuestro procesador por si queremos optimizar aun mas nuestro telefono y bueno aqui yo lo personal que les quiero recomendar es una pequeña configuracion en la pantalla en este caso vamos a aplicar un perfil que tengo listo y bueno lo que sigue bueno es ir a la pantalla y poner en valor de rojo 190 en verde 145 y en azul 212 perdon intensidad de saturacion dejarlo en un 60% y pueden apreciar que la calidad de la pantalla aumenta en la personal me gusta bastante y se ve mas nitida todo esta perfecto bueno esto es lo unico que les queria comentar y bueno esta es la pequeña review de la custom rom bien installed que esta bastante buena bien optimizada la verdad es que la recomiendo bastante asi que ya en la personal tengo 3 custom rom que son mejores para mi lo que es la slim 6 la resurrection remix que tambien se comporto bastante bien y la bin install que la conozco desde cuando tenia mi moto g de primera generacion cuando corria 4.3 y bueno hasta aqui la vamos a dejar amigos espero que te haya gustado este video recuerda darle un buen like y si quieres mas videos de custom rom de nuestro moto g 4 plus y el 4 normal pues bueno nos vemos vale bye